Bienvenidos a Nuestro Cero es el programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional que cada ocho días llega hasta sus hogares con las historias de hombres y mujeres que trabajan por su seguridad. Dentro de las políticas del Ministerio de Defensa Nacional está la de garantizar la seguridad a los habitantes del país. La Policía Nacional a través del Centro Cibernético Policial hace prevención para combatir los delitos cibernéticos y garantizar los derechos de los ciudadanos. Bienvenidos a este especial donde podrán conocer las capacidades de la Policía Nacional para disminuir la criminalidad de los ciberdelincuentes. El Ministerio de Defensa Nacional genera estrategias de prevención y disuasión frente a las modalidades del delito informático mediante el Centro Cibernético Policial que funciona como dependencia de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, la cual tiene como finalidad dar respuesta a los ciudadanos que son víctimas de los ciberdelincuentes y generar advertencias para que las personas no se vean afectadas con estos delitos. La trascendencia que ha tenido Internet durante los últimos años ha traspasado los límites de la intimidad de las personas de tal forma que los delitos cibernéticos se han convertido en parte de la cotidianidad de los habitantes del mundo, quienes ven interrumpida su tranquilidad en diferentes ambientes como el académico, el familiar, laboral, la industria, el sector bancario, el gobierno, entre otros escenarios donde las personas son víctimas de los cibercriminales, quienes utilizan estrategias novedosas para transgredir la privacidad de los ciudadanos. Básicamente desde el 2010 la Policía Nacional a través del Centro Cibernético Policial ha consolidado una serie de capacidades cibernéticas y tecnológicas orientadas a combatir todo el fenómeno en el ciberespacio, todas las conductas delictivas que se presentan en el ciberespacio. El resultado es la consolidación de un centro cibernético policial fortalecido, pasamos de cinco personas en el 2010 a ser más de 300 personas en el 2018, un fortalecimiento que va respaldado desde una política de seguridad pública, seguridad pública digital, la cual está contemplada en el COMPES 3701 del 2011 y en el COMPES 3854 del 2016. Ahí el gobierno nacional ordena a la Policía Nacional crear todo un centro especializado para servirle a cualquier ciudadano o a cualquier empresa del sector público o privado. Para lograr resultados positivos en la lucha contra el cibercrimen, el Centro Cibernético implementa estrategias de prevención y atención inmediata que permiten combatir las nuevas estrategias delictivas que se han implementado a través de internet como estafas, ciberacoso, extorsión, abuso sexual, comercialización de estupefacientes, armas, tráfico de órganos, trata de personas, entre otros actos delictivos que afectan a los ciudadanos. Las grandes primicias en ciberseguridad es la prevención. Dicen que el antivirus más letal es la misma prevención de nosotros como ciudadanos. Si nosotros tenemos unas buenas prácticas, unas buenas y multiplicamos el tema de prevención, vamos a cerrar las brechas para que los criminales nos aprovechen de los vectores y podamos ser atacados. Es decir, podemos hacer copias constantes de nuestros equipos terminales móviles, copias o backups de los equipos de cómputo, hacer una buena práctica de cargar información en las nubes, ir poco a poco reduciendo este tema de guardar información en las USBs. Hoy en día la principal preocupación de la ciudadanía es el activo de información que tienen dentro de sus dispositivos. Es por eso que la gente tiene que robustecer más la seguridad, cambia de robustecer de contraseñas, no delatando tanta información en redes sociales. Cada vez que se parche un dispositivo quiere decir que hay nuevas amenazas emergentes, los cuales las grandes empresas de telefonía o de computación están constantemente activando, encriptando y encriptando para no ser vulnerables ante ataques a nivel mundial. El Centro Cibernético Policial cuenta con varios grupos especializados para atender los casos de acuerdo a la modalidad del delito informático, como el Grupo Investigativo Delitos contra la Pornografía Infantil y Otros Abusos en Internet, Grupos Investigativos contra el Ciberterrorismo, el Grupo Investigativo Delitos contra la Información y los Datos y el Grupo Laboratorio de Informática Forense. El Grupo Investigativo Delitos contra la Pornografía Infantil y Otros Abusos en Internet reciben las denuncias de los delitos relacionados con la pornografía y explotación infantil que afecta a niños, niñas y adolescentes debido a los abusadores sexuales que se dedican a contactar a los menores de edad por medio de las redes sociales. Las tres principales modalidades de la pornografía infantil es el grooming, el sextorsion y el sexting. Sexting significa el intercambio de fotografías eróticas. Grooming es cuando una persona suplanta la identidad de un niño para comunicarse con los niños y el sextorsion es ya general el tipo de extorsión por las fotografías intercambiadas. Inicialmente los niños deben tener en cuenta que todo lo que se ve en la Internet no es seguro, que tenemos que estar prevenidos ante cualquier situación y ante cualquier contacto al que queramos agregar. Son muchos los casos de acoso que se presentan contra los jóvenes a través de las redes sociales, lo que les genera traumas, inseguridad y miedo debido a las presiones de pedófilos que navegan constantemente en Internet. El ciberacoso no es un chiste y para muchos creen que es el simple hecho de hablarle a alguien y decirle cosas bonitas. El ciberacoso te puede dañar y te puede destruir tu forma y tu vida. Mi caso comenzó aproximadamente hace dos años en la red de Facebook e Instagram. Fue varia porque fue la misma persona en las dos redes. En mi caso el ciberacoso se dio en mi cuenta de Facebook. Me habló pues una chica pues tenía fotos, se veía súper hermosa y seguíamos hablando y seguíamos hablando y quedamos de salir un día. Nos quedamos de encontrar en un parque y yo llegué, me senté en una banquita y se me sentó al lado un señor, pues no un señor sino un joven aproximadamente de 26 años. Me dijo, pues me llamó por mi nombre, yo le dije perdón lo conozco. Me dijo lo que pasa es que soy la muchacha por la que hablas en Facebook. Y luego ya pues las conversaciones empezaban a subir de tono y empezó a decirme que qué ropa interior tenía, que si estaba bien, que si no estaba bien, que si estaba mi mamá, que si no es con quien estaba. Y entonces luego me empezó a mandar fotos y me dijo que le tenía que mandar fotos porque si no las conversaciones le iba a llegar a todo el mundo. Hasta que un día llegó mi mamá y me cogió el celular. Y entonces pues ella empezó a mirar todo lo que estaba pasando y por el medio del Instagram empezaron también solicitudes de tipos y en el Facebook también y ya tenía todas las redes enfestadas de ellos con fotos y que ellos diciéndome que si no pasaba fotos me iba a pasar algo a mí o a mis amigos. Mi caso comenzó un día en donde ya llevaba bastante tiempo navegando en las redes sociales. Misteriosamente un señor empezó a hablarme, todo raro. Y comenzó a hablarme normal, preguntaba por mí, por mi vida, sobre qué hacía. Y no le respondía. Y hubo un día en que me empezó a preguntar ya más a fondo, como qué ropa interior tenía hoy y cosas así. Entonces pues sinceramente a mí desde muy pequeña me han enseñado hoy y todo a detener eso. Y es verdad, si uno toma la decisión a tiempo eso se puede detener. Entonces la decisión que tomé fue no le respondí, lo dejé en visto y sinceramente llegué y lo bloqueé. La invitación es ver primero con quién hablas, quién es, no hables con desconocido sino con un amigo. Y que si ese amigo lo conoce pues lo presente porque cuando no te pasa no sientes que puede sucederte a ti. Entonces toca tener conciencia acerca de tu vida y cómo la puedes manejar de una buena forma y no sentir que todo el mundo se va contra ti. Yo creo que se puede evitar de muchas maneras. Primero que todo hablando con los padres de uno, teniéndolos al tanto de lo que uno hace en las redes sociales. Una manera también como de evitar que esas cosas pasen es evitar poner digamos la educación en mis fotos o publicar todo lo que estoy haciendo. Lógicamente pues no aceptar a nadie que uno no conozca ni hablar con desconocidos. Vamos a hacer una pausa y ya continuamos con Nuestros Héroes, el programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional. Continuamos con este especial del Centro Cibernético de la Policía Nacional. El Laboratorio de Informática Forense cuenta con modernas herramientas para realizar procesos investigativos. Gracias a los últimos avances tecnológicos, los investigadores cuentan con las herramientas para analizar equipos y extraer la evidencia digital almacenada en teléfonos móviles, computadores y otros medios de información. El Laboratorio de Informática Forense es la unidad élite técnico-científica de encargar la recolección, tratamiento y análisis de los elementos materiales probatorios de evidencia digital. Siendo aquí que aquí se recolecta y se extrae toda la información que encontramos en los diferentes dispositivos, ya sea una USB, un celular, un disco duro, un circuito cerrado de televisión. El Laboratorio de Informática Forense cuenta con personal capacitado, peritos en informática forenses que tienen conocimiento avanzado sobre hardware y software forense que se encargan de realizar los diferentes protocolos establecidos para extraer la información de los dispositivos que acabo de mencionar. Aquí realizamos lo que es realización de imágenes forenses, que es una copia a bit de un dispositivo de evidencia digital. Realizamos la extracción de los dispositivos terminales móviles. Realizamos asimismo lo que es el análisis y tratamiento de las diferentes muestras de malware que nosotros recibimos en el laboratorio. El Grupo Investigativo contra el Ciberterrorismo tiene como misión descubrir lo que se encuentra detrás de la red oscura del Internet y realizar una investigación judicial para combatir el terrorismo que atenta contra los bienes patrimoniales del Estado o privados. Existen alianzas con algunas agencias a nivel internacional que permiten combatir el cibercrimen a nivel mundial. A nivel internacional desde el 2010 se han generado 25 operaciones transnacionales. Entre estas encontramos con agencias muy importantes como Europol, en las cuales manejamos tres proyectos de análisis. Uno contra el abuso de niños, niñas y adolescentes en Internet. Otro, todo el tema de fraude informático, clonación de tarjetas de crédito, hurto de credenciales bancarias. Bueno, todo esto que afecta a la ciberseguridad de cada colombiano. Y otro muy especializado, pero uno de los más estructurados, que es el de software malicioso. Nosotros somos como Policía Nacional un referente en la región. Nosotros tenemos un funcionario, un oficial de policía en la Haya Holanda, en Europol. Somos el único país en Latinoamérica que tiene una silla en el centro europeo contra el cibercrimen. Esto que nos permite hacer unas coordinaciones operacionales, nos permite generar un intercambio de información preventivo y nos permite articularnos constantemente con otras agencias, como cuáles, como Ameripol. Entonces, a través de la Policía Nacional servimos como enlace entre Europol, Ameripol e Interpol, entre otras agencias de ley, para generar operaciones articuladas. El Grupo Investigativo Delitos contra la Información y los Datos se encarga de investigar los delitos que atentan contra la información y los datos de los ciudadanos que son víctimas de suplantación o robos por parte de los delincuentes y, asimismo, investiga lo concerniente a los delitos que se cometen en el sector bancario, la industria y el sector educativo. Todos los días estamos recibiendo informes o reportes de la ciudadanía, más que todo con el tema del hackeo, por decirlo así, de sus cuentas y sus redes sociales, de sus correos electrónicos. Nos están informando constantemente de que llega mucho correo electrónico con archivos de dudosa reputación, los cuales nosotros inmediatamente analizamos con nuestro equipo de peritos y lanzamos las alertas con esta información para prevenir a la ciudadanía. Principalmente con el tema de redes sociales y hemos evidenciado que es más que todo por la misma comunidad que se encarga de abrir las brechas de seguridad. Básicamente la seguridad de la información recae sobre el dueño de la misma. Con unas buenas prácticas nosotros muchas veces orientamos a la gente para que configure la privacidad de sus cuentas, de sus redes sociales, no abra correos electrónicos que de pronto puedan contener un software malicioso. Muchas veces llegan correos notificándolos de multas, citaciones judiciales, con logos propios de las instituciones del gobierno que realmente son malware y lo que busca es que con este software malicioso le extraigan su información del computador. Otro de los servicios que presta el Centro Cibernético Policial es el de resguardar la seguridad del espacio para evitar ataques cibernéticos durante los procesos electorales del país. El parte de tranquilidad que se le puede dar a la comunidad en general es que el Estado está poniendo al máximo las capacidades en ciberseguridad para el tema de elecciones. Si bien es cierto, como lo dije anteriormente, no son virtuales, el voto no es virtual sino presencial, toda la información que se está generando a partir de las elecciones sí está siendo muy custodiado y tiene un seguimiento muy minucioso para poder nosotros tener el control completo sobre el tema de las elecciones. Quiero aclarar que no estamos interfiriendo con los partidos, los candidatos políticos particularmente. Nosotros no evidenciamos la información como tal, pero sí evidenciamos el canal por donde ella transita y cuáles son los posibles vectores que se pueden generar como riesgo para que puedan robarnos la información o afectarnos la disponibilidad de los servicios, que es lo que básicamente se trabaja desde este vector. El Centro Cibernético de la Policía ofrece varios canales de atención como el CAI virtual, donde el ciudadano puede realizar sus denuncias las 24 horas del día. También cuenta con aplicaciones móviles como Protectio, la cual va enlazada al CAI virtual y permite denunciar delitos contra los menores de edad y la aplicación antirrobo que sirve para prevenir el robo de celulares. El CAI virtual es un componente del Centro Cibernético Policial en donde manejamos tareas transversales entre la prevención y la investigación criminal. Allí encontramos la plataforma CAI virtual en donde la ciudadanía logra poner en conocimiento de las autoridades cualquier incidente de tipo cibernético que se le pueda presentar. En este CAI virtual contamos con un grupo capacitado en análisis de información, analistas, investigadores criminales, los cuales están 24 horas del día realizando monitoreo en redes sociales, manejamos unas fuentes o unas herramientas de fuentes abiertas en donde estamos constantemente ciberpatrullando el ciberespacio. Entonces, allí logramos identificar nuevos vectores de ataque, nuevas modalidades, cómo es que el delincuente está tratando de ingresar a los datos y a la seguridad de la información que la ciudadanía tiene. También cuenta con el portal www.ccp.gov.cov, donde el ciudadano tiene la posibilidad de hacer reportes de delitos en línea desde terminales fijos o móviles, agendar cita y dirigirse a una sala de denuncia posteriormente para realizar la respectiva denuncia. Por otra parte, los ciudadanos tienen la posibilidad de consultar el mural cibercriminal, donde pueden conocer las últimas modalidades de ciberdelincuencia como pornografía infantil, difamación en Internet, piratería, hurto electrónico, terrorismo electrónico y secuestro extorsivo de la información. La ciudadanía solo conoce el 8 al 10% de lo que navegamos en Internet, no conocen lo que se llama el Internet profundo, las seis capas que hay dentro del Internet profundo, los cuales desconocemos, hasta algunas entidades se desconoce la cantidad de información que hay, en el cual se puede encontrar tráfico de órganos, tráfico de sicariato, armas, drogas, se pueden encontrar bases de datos personales, se pueden encontrar bases de datos de empresas, entre una serie de cantidades infinitas de información que es constantemente, se trata de trabajar de manera articulada con diferentes agencias, que nos permite hacer una minación de información para poder hacer de punto una prevención y decirle a la gente qué no debe hacer. El Ministerio de Defensa Nacional, por medio del Centro Cibernético Policial, implementa una de las estrategias más efectivas para combatir los delitos informáticos. Hombres y mujeres de la Policía Nacional continúan trabajando diariamente para garantizar los derechos de los ciudadanos de navegar con seguridad en la red de Internet. Vamos a hacer un corte y ya volvemos con Nuestros Héroes, el programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional. Nuestros Héroes, el programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional. Fernando Barrero Chávez entrevistó al Capitán Félix Daniel Miranda Herrera, jefe del Centro Cibernético Policial, quien nos hablará del trabajo que se está realizando en la Policía Nacional para prevenir los delitos informáticos. Sí, Mónica, y desde los estudios de Nuestros Héroes, aquí en RTBC, saludamos la grata presencia del señor Capitán Félix Daniel Miranda Herrera, él es el jefe encargado del Centro Cibernético de la Policía Nacional. Señor Capitán, bienvenido a Nuestros Héroes. Muchas gracias por la invitación. La Policía se ha ido modernizando en todos los frentes para combatir el delito y uno de los más recientes y uno de los más efectivos, sin duda alguna, es el Centro Cibernético encomendado hoy a sus manos. ¿Qué es el Centro Cibernético? Hagamos un resumen de lo que hemos visto a lo largo del programa, Capitán. Muchas gracias. El Centro Cibernético Policial es la unidad especializada, adscrita a la Dirección de Investigación Criminal Interpol, la cual nace de un documento COMPES, documento de política pública del Gobierno Nacional, y le asumen la responsabilidad de garantizar la ciberseguridad de los colombianos. Desde ese ámbito, la institución perfiló una serie de funcionarios, tanto analistas como investigadores y peritos en informática forense, para que cumplieran todo el ciclo y toda la labor, no solamente investigativa, reactiva de persecución del crimen en Internet, sino la labor educativa, preventiva, anticipativa, y todo el despliegue forense, todo el despliegue, el soporte de esa ciencia que nos va a permitir manipular, presentar y obtener esa evidencia digital tan fundamental para los procesos que en cada uno de los estrados, tanto judiciales como civiles, se desarrollan a nivel nacional. Otro de los avances, los CAI virtual. Hemos asistido primero a los CAI que se distraron en los barrios, luego al sistema de vigilancia por cuadrantes, ahora tenemos los CAI virtual. ¿Qué es un CAI virtual y cómo puede acceder el ciudadano común y corriente que nos vía hasta ahora a ese CAI virtual? Bueno, el CAI virtual es la primera iniciativa en la región de Latinoamérica y es un modelo investigativo y preventivo. ¿Por qué lo asignamos como investigativo y preventivo? Porque es el canal, es la puerta de contacto entre el ciudadano y el ciberpolicía. Nos preguntan, ¿cómo hacemos para contactarlos, para que nos asesoren, para que nos brinden una ayuda? Básicamente, ingresamos a la página web CAI virtual, todo pegado, punto policía, punto go, punto co, inmediatamente acceden al portal de ciberseguridad y desde este portal, en la parte inferior derecha, hay un link que es el chat. Y en ese chat va a estar un ciberpolicía 24 horas del día, 7 días a la semana, asesorándolos, orientándolos, acompañándolos, porque, digamos, estos nuevos fenómenos criminales, por ser tan técnicos, generan cierta, digamos, cierta dificultad para entenderlos y para poder desplegar una actividad, ya sea preventiva o ya sea investigativa. Todo el marco de la ley 1273 del año 2009 nos abre una oferta de diferentes conductas criminales que desde el CAI virtual nosotros estamos prestos para apoyar y asesorar. Usted ha dicho, Capitán, una palabra muy importante, preventiva. La prevención tiene que ver con la educación. ¿Cómo irradia todo esto ustedes a las universidades, a los colegios, a los jardines? ¿Qué tipo de trabajo preventivo educativo hace? Claro, no olvidemos que el Internet es un escenario real. El Internet no es un escenario fantasioso. Todo lo que ocurre en Internet, básicamente es un... Alguien lo produjo, alguien lo generó, alguien lo construyó. Debemos que tener mucho cuidado, debemos tener unos principios, unos debidos comportamientos, unas debidas pautas al hacer uso del Internet. Específicamente los niños, niñas y adolescentes. Estamos invitando a los padres, para que hagan el acompañamiento de los niños, niñas y adolescentes, para que hagan un buen uso de las tecnologías de la información y comunicación. ¿Qué hemos identificado? Crecimiento exponencial de amenazas como la pornografía infantil en Internet. Detrás de la pornografía infantil en Internet hay sendas, estructuras criminales, que basándose de modalidades o técnicas como el grooming, la falsificación, la utilización de imágenes de personas adultas, haciéndose pasar por niños y generando esa ingeniería social, ganándose esa confianza para que los niños posteriormente accedan a grupos que lo hemos llamado como tribus digitales, los parches o los grupos que normalmente teníamos en nuestros años, en los 90, 80, que era el grupo del barrio, el grupo del colegio, hoy en día es en las redes sociales. Los niños se están congregando en los juegos, los niños se están congregando en los grupos cerrados de plataformas de mensajería instantánea o de plataformas de intercambio de fotos. Entonces, generar todas estas campañas como Cibereducando es una estrategia que la Policía Nacional ha implementado para mostrarles a los niños, niñas y adolescentes, y especialmente a los padres de familia, cuáles son esas amenazas, cuáles son esas tendencias, cuáles son esos señales de alerta, esos vocabularios que deben tener en cuenta cuando ellos están acompañando a los niños, niñas en el uso de las redes sociales. Coloquemos un ejemplo, usted no dejaría a su niño menor de edad solo en un parque, porque teme, claro que no, porque teme que cualquier persona pueda abusar de él, pueda robarlo, hacerle algo. hagamos lo mismo en las redes sociales, no los dejemos solos a la merced de todos esos de todos esos predadores en estos sitios, en estos sitios en internet. Muy importante reflexión, sin duda alguna. Señor Capitán Félix Daniel Miranda Herrera, muchas gracias por haber estado con nuestros héroes. Un placer es para nosotros y desde el CAI Virtual, desde el Centro Cibernético Policial, desde la Policía Nacional de Colombia, estamos prestos para acompañar y para brindar esos escenarios que garanticen un ciberespacio seguro y una ciberseguridad a todos los ciudadanos en Colombia. A ustedes también, queridos televidentes, muchas gracias por su atención y hasta nuestra próxima emisión de Nuestros Héroes, del programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional, aquí, por el canal institucional. Esto ha sido todo por hoy en Nuestros Héroes, nos encontramos dentro de ocho días con un nuevo especial, pero los invito a que nos escriban a nuestro correo electrónico nuestrosheroestv.com o a que nos sigan en nuestro Twitter arroba mi indefensa. Nuestros Héroes, Nuestros Héroes, Nuestros Héroes, Nuestros Héroes,